Buenas tardes, aquí le traigo la vaina, madre. Ay, gracias. Mire, que quería presentarle, que es mi hija Ángeles. ¿No conocer tú, ni hija? Sí, y mire qué bonita es. Fíjese, si es blanca, de pie erdigo. Que mire cómo se pone de colorada. Ya, me voy, que se me hace tarde, ¿eh? Con Dios. Adiós. Ay, es que me recuerda tanto a su padre. ¿Su padre? Sí. ¿Murión? No, ¿qué dice? No me diga que no sabe quién es su padre. ¿Quién es? Don Fernando, a ver, ¿quién va a ser si no? Don Fernando, este don Fernando. ¡Claro! El clamo, el cacique. Bueno, ahora está don Gravier, que le ganó con lo de los votos esos. ¿Con la negra? Que ya se lo sabe todo. Oh, bueno, pues eso. Pero antes el que mandaba era mi don Fernando. Nah, que ya se han acabado las habichuelas. Y el trigo, y aquí no hay nada. Nah, y tocino tampoco. ¿Y ahora cómo le hago yo el potaje de inocos? ¿Eh? Como hace ya mucho, que no me da de nada, ¿eh? Sí, sí, es pero envío a Inglaterra, retraso. Ay, bueno. Usted tampoco se ahogue, que ya sé lo que vamos a hacer. Venga usted para acá. Venga conmigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, eh? ¿Qué le parece? ¿Tarueso de espino? Vino, aceite, trigo, ceba. En esta casa nunca ha faltado de nada. Yo tengo la llave, por lo que le dije. ¿Eh? Sí, que sabe que cuando don Fernando, que él se levantaba muy pronto con el caballo para ir a ver a los peones. Pero a luego se gordía y se metía en la cama conmigo, vaya. ¿Y doña Clara? No, doña Clara no estaba, claro. Ella se iba por la mañana a misa, a ver arcura, a donde fuera. ¿Y qué pasa cuando hija? Porque se lo tomó como se lo tenía que tomar. Esas cosas pasan y que no pasa nada, mire usted. Además, si ella misma llevó en su brazo a la niña al botizo. ¿Sí? ¿Dónde Clara? La verdad que con todo el mundo es una santa, ahora que conmigo una bruja. ¡Helardo! ¡Shh! ¿Qué gritos son esos? Aquí ya no se respetan ni las horas. Es que le ha llegado una cartita a la novia, hombre. ¿Tú qué haces ahí dentro? ¿No? ¿Es que ha cogido la llave? A ver, que estaba abierto y se lo estaba enseñando al inglés. A ver si tienes más cuidado. Yo lo había dejado cerrado. You clever little minx. Buena noticia. Sí, ellos vienen. ¿Ello? ¿Tu novia? Sí, y mejor amigo, Ray Partridge y Litton Strachan. Ah. ¿Y ese quién es? Famoso escritor. Biógrafo de Irene Victoria. Pero es alguien famoso. ¿Un enfermo? ¿Mujer que qué? ¿Familia Zardina? Sí, gente de mucho postín. Y yo ya sé lo que va a pasar. ¿Que estos van a querer agua caliente? Tenemos que arreglar casa, ¿eh? Dejado. Ventana. Es que son... Son metes en arbañiles. Son perras. Eso digo yo. Que vaya que si meto yo aquí a mi ángeles. Porque como comprenderá yo sola, el que todavía me debe a mí lo de un mes. Sí, ya sé, pero... Ellos traen dinero. ¿Tú puedes hablar con arbañil y pagar después? ¿Eh? Hombre, yo puedo hablar con arbañil y procurar que... Gracias. Gracias, Paco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!